Vamos a aprovechar para informarles que hubo un enfrentamiento ayer en Jalisco, muy difundido en las redes, muy lamentable también que esto suceda. Según el informe preliminar, querían secuestrar a una persona y los, ¿cómo se les llama?, custodios, escoltas, que no me gusta eso de guardaespaldas. Los escoltas del señor se enfrentaron al grupo que quería secuestrarlo y empezó una balacera y intervino el ejército, que avisaron al ejército. Eso es muy importante, subrayarlo. Si no se permite al ejército intervenir en asuntos de seguridad pública, en esa balacera el ejército no podría intervenir. Lamentablemente hubo una persona que perdió la vida, heridos de los dos grupos, tanto de los escoltas del señor que querían secuestrar, como de los agresores de la delincuencia. Parece que es un empresario que se dedica a la compra-venta de vehículos. Gracias. Gracias.